¿Cuál es el problema de la población? ¿Cuál es el problema de la población? Es inconcebible que en China haya prácticamente el doble de hombres que de mujeres actualmente, cosa que sin infanticidio es simplemente inviable. En la India, lo pasamos mal, yo estaba en la India un par de veces y la verdad, cuando dice Deaton que han subido muchísimo y que tienen la esperanza de vida, India en particular, son 79 años ahora. Y que es muy rara la gente que está por debajo de los dos dólares diarios, que es lo que se considera umbral de pobreza radical. Pues digo, qué raro, porque yo he estado ahí y parece que hay más gente necesitada. También en la India pasa una cosa muy curiosa, que es que quizás es el único país del mundo donde la pobreza no es indeseable ni vergonzosa ni humillante. Es un poco como en la línea del evangelio, del sermón de la montaña, donde resulta que benditos son los pobres de espíritu, los pobres materiales y los perseguidos por la justicia. Esas son las tres bendiciones seguidas que da. Es gente muy distinta, claro, pobre espíritu, podemos considerar que es una persona con poco interés por el conocimiento. El pobre material, pues bueno, una persona que tiene poco y el persiguido por la justicia, pues muchas veces es un señor que ha hecho cosas que no, digamos, a la colectividad no le parecen razonables ni sostenibles. Pues reunir a esas tres en una sola categoría es quizás la obra extraordinaria de síntesis que se le ocurre a los sevionitas, al grupo pobrista, también llamado Nazareno. Y figúrate si de eso seguimos viviendo, porque cuando luego cayó el muro, cuando se disolvió la Unión Soviética, ¿qué pasó? Pues lo que realmente pasó es que a la rigidez del comunismo científico, que se llamaba diamantia, lecticios, materialismos, pues aquello tenía cuatro o cinco permisas tan sólidas como las leyes de Kepler o de Newton. Bueno, ahora se puede ser comunista sin tener esas premisas. Es decir, es más flexible. El socialismo del siglo XXI, por ejemplo, de Chávez, no está obligado a suponer que la materia, todo el universo es material. Tampoco está obligado a suponer que la ley objetiva del progreso social es la guerra civil. Y ni un par de proposiciones adicionales, como por ejemplo, que el beneficio es hurto de trabajo. Todas esas son premisas tan sólidas como la de que la virgen era virgen antes y después del parto, que Dios es uno y trino. Es decir, son objetos de fe. Yo creo que la actitud anticomercial ahora ya no necesita imaginar que va a salir todo muy bien si efectivamente acabas con el trabajador por cuenta propia y acabas con la institución de la propiedad. Eso a principios del siglo XX lo pensaban las gentes de mayor seguridad intelectual. Lo pensaba un Einstein, lo pensaba un Bertrand Russell. Estaban convencidos de que el mundo comunista iba a funcionar mejor. El mundo capitalista tuvo tan mala, tan mala prensa que vino la era totalitaria, iniciada por los bolcheviques, luego, no, sí, bolcheviques, o sea, Lenin, Mussolini, Hitler. Este fue el orden, digamos, cronológico, todos imitándose los unos a los otros y considerándose geniales los unos a los otros. Y hubo todo ese tiempo donde estábamos convencidos de que lo que no saldría nunca bien es lo impersonal, lo anónimo, el laissez-faire. Eso era el malo de la película, para Einstein también y para Bernard Russell también. ¿Qué ha pasado con el mundo? Pues una cosa tan sencilla como ni economía pública exclusivamente, ni economía privada exclusivamente, economía mixta, que es lo que tenemos ahora. Con eso, y dejando que las cosas fueran, hemos esquivado aquel apocalipsis nuclear que nos tuvo fritos durante más de diez años, la crisis de los misiles en el 62, unos hipergastos militares, un peligro, continuamente bombarderos, sobrevolando la tierra con cargados de bombas, silos de misiles con cabezas nucleares múltiples, submarinos atómicos cargados de misiles con varias cabezas. Pasamos por todo eso. ¿Por qué hemos pasado por todo eso? Porque de alguna manera la libertad fue vulnerada en nombre de la seguridad durante 76 años justos, hasta que de repente se cayó el muro y se autodisolvió la Unión Soviética. Los chinos siguen siendo comunistas, pero, ojo, ya no son anticomerciales. Lo que hace daño al ser humano es no consentir que las personas traten privadamente los asuntos que les parezcan oportunos. Esto es lo que realmente ha hecho un daño enorme y se ha llevado por delante a lo mejor a 200 millones de personas en la primera mitad del siglo XX. En el momento en que quitas eso, hay algo completamente creativo, completamente opuesto a los rendimientos decrecientes en el ingenio humano. No sabemos cómo, ahora mismo, en tal o en cual sitio, alguien está descubriendo algo fantástico. A nivel espiritual, a nivel material, a nivel técnico, el ingenio humano es divino. Hay que protegerle, para empezar, con una ley de propiedad intelectual que le preserve del plagio.